Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar la manera en que conservo los garbanzos muy limpios y en buenas condiciones por varios meses en el congelador para que estén listos para usarse cuando se necesiten y no perder tiempo en la cocina. Mira, así es como se ven los garbanzos secos, pero una vez hidratados crecen bastante. Lo primero que hago es lavarlos muy bien. Luego los coloqué en este recipiente y les puse agua caliente y los mantuve tapados. Cuando ya han pasado varias horas o al día siguiente procedo a quitarles la piel. Si los vas a dejar de un día para otro yo te recomiendo que los metas al refrigerador cuando el agua ya esté un poco fría. No es necesario que le quites la piel si así te gusta, ya que también aporta fibra, pero yo esta vez se la quitaré. Aunque no todas las veces lo hago, pero quiero mostrarte cómo hacerlo. Una vez que están hidratados es muy fácil quitárselas. En el caso de que la piel esté aún muy pegada puedes retirar esa agua y volver a poner agua caliente por segunda vez para agilizar la tarea. El agua debes cambiarla para enjuagarlos muy bien y luego escurrirlos. Compré estas bolsas para congelar alimentos que dicen ser libres de BPA. Porque me gusta congelar verduras y otros alimentos como los garbanzos, para tener a la mano y conocer que los alimentos que uso son de calidad y preparados por mí. Congelar es una buena opción ya que no pierden nutrientes las preparaciones. Y tenemos alimentos listos para usarse. Después de llenar la bolsa los extiendo para que queden en una capa más delgada, no tan amontonados. Y doblo la bolsa a la mitad para hacer dos porciones. Y descongelar la mitad fácilmente cuando los necesite para mis recetas. Luego simplemente guardamos nuestra bolsa de garbanzos en el congelador. Olvidé mostrarte pero es bueno marcar la fecha en que los ingresas, para estar al pendiente de su caducidad. Te durarán por meses. Yo por mi parte los uso siempre pronto, generalmente antes de dos o tres meses, pero duran más en perfectas condiciones. Ahora te muestro cómo descongelarlos y usarlos. Ya han pasado 15 días desde que congelé los garbanzos. Hoy voy a hacer espinazo con garbanzos y voy a usar los que congelé. Como ya están perfectamente limpios y un poco más suaves, me van perfecto para la receta. ¿Recuerdas que doblé la bolsa para dividirla en dos porciones? Ahora es más fácil sacarlos ya que solo usaré la mitad. También puedes ponerlos directamente así congelados en tu olla. Pero como yo usaré la olla de cocción lenta, es necesario que los descongele antes. Por lo que agrego agua caliente y esperaré unos 10 minutos para quitarles el agua y meterlos ahora sí en la olla. Mira, ya se han descongelado perfectamente. Ya les escurrí el agua y ahora puedo usarlos normalmente. En caso de que quieras ver qué tal quedó esta receta, te dejo el link aquí y también en los comentarios y en la descripción. Muchas gracias por acompañarme, darme un like y compartir. Nos vemos en el siguiente video.